Muy buenos días a todas y a todos. Hoy quiero compartir con vosotros un poco más sobre la meditación y repetir también por qué es tan importante que meditamos. Quizás os habéis dado cuenta al contestar a los cuestionarios que os he pasado y también a la evaluación, que muchas cosas ya sois muy conscientes, lo que necesitáis, lo que ya no es útil para vosotros, un poco vuestras debilidades, también vuestras fortalezas. Ya sois muy conscientes. El problema, o digamos, el tema está, muchas veces lo sabemos con la cabeza, intelectualmente, pero lo que nos falta precisamente es sentirlo, saberlo. ¿No? Knowing by heart, dice uno de mis profesores, knowing by heart, saberlo desde el corazón realmente. Y para precisamente, no solamente, ser consciente intelectualmente, también necesitamos integrarlo para el corazón y para integrarlo en el corazón y luego actuar en consecuencia, quiere decir, lo sabes por la cabeza, lo sientes profundamente en tu corazón. No hay emociones de rabia, de rechazo, de control, de miedo, sino confianza, seguridad en ti, eres consciente, sabes en el corazón que eres completa, que eres completo, ¿no? Que no te falta nada, que eres completa ya. Entonces, necesitamos la meditación para integrarlo también en nuestro corazón, porque cuando lo sabemos aquí, lo integramos también, lo sabemos desde el corazón, somos capaces de actuar luego en consecuencia, luego nuestros actos, nuestros comportamientos cambian. Y para eso no es solamente necesario saberlo aquí, ser consciente aquí, sobre todo también saberlo desde el corazón. Y para saberlo desde el corazón es imprescindible practicar la meditación. Y también quiero compartir con vosotros que no es solamente necesario que practicas la meditación tres veces a la semana, sino a diario, por lo menos una vez al día, conectar con este profundo ser tuyo y precisamente retirarte de tu entorno y sentirte conectar de forma más consciente contigo misma, contigo mismo. Ya os digo, una vez al día es imprescindible. Y también quiero compartir con vosotros, porque a veces hay dudas, no hay ninguna meditación incorrecta. Todas las meditaciones sirven. En cualquier momento que tú otra vez te animas a sentarte sobre tu silla, sentarte sobre tu cojín de meditación, cuando cierras los ojos, cuando conectas contigo mismo con las diferentes partes del cuerpo, con tu respiración, cuando cada vez que superas esa tendencia que tiene la mente a vagabundear y la atraes de nuevo al momento presente, a sentirte con esas cualidades que os he compartido en una de las meditaciones con vosotros. Cada vez que consigues superar esta tendencia que tiene tu mente a vagabundear y la atraes de nuevo hacia el momento presente, sin rechazos, sin juzgarte, sin entrar en tensiones, ya estás en un buen momento de meditación. Así, no hay meditaciones correctas o incorrectas. Cada vez que tú te sientas, que te animas a sentar sobre tu cojín de meditación, estás haciendo un gran papel para cambiar internamente, para realmente integrar todos tus conocimientos que sabes ya también desde el corazón. Así te animo a meditar a diario, encontrar un momento en el día, reservarte para tu meditación. Para mí es por la mañana. Yo primero hago mis ejercicios físicos, un día hago yoga, otro día corro o camino rápidamente. Y luego me siento. Y a veces también a mediodía, cuando noto que necesito una pausa, hago un yoga nitra, ¿no? En vez de dormir la siesta, pues hago un yoga nitra. Es mucho más beneficioso hacer un yoga nitra. Recuperas mucho más mental y emocionalmente que dormir, por ejemplo, una siesta de media hora. Así te invito a encontrar tu momento al día. Integrar la disciplina de la meditación a diario. Hacer con regularidad un yoga nitra cuando te lo pide el cuerpo, ¿no? Y cuando consigues esto y lo repites día tras día, día tras día, día tras día, semana tras semana, semana tras semana, mes tras mes, mes tras mes, año tras año, año tras año, es cuando realmente notarás los cambios beneficiosos en ti, notarás que estás transformando de dentro hacia afuera y todo cambia en tu vida. Porque en el momento que tú te sientes, por ejemplo, digna, digno de recibir, cuando te sientes, consigues de sentirte, pero en todas las células de tu cuerpo, sentirte completa, completo, cuando ya consigues a que sientes que ya no hay prisas en tu vida, porque no tienes prisa, no hay emociones que te, que te hacen sentir que te falta tiempo, ¿no? Cuando estás tan en calma, en equilibrio, es precisamente cuando todo en tu vida externamente cambia, porque estás poco a poco entrando en resonancia con las emociones elevadas, con la inteligencia universal, estás resonando con la abundancia y estás atrayendo abundancia a tu vida, estás atrayendo personas pacíficas en tu vida, estás atrayendo nuevas posibilidades en tu trabajo, estás atrayendo el éxito, porque tú, de dentro, eres una persona exitosa, porque tú, de dentro, eres una persona pacífica, porque tú, de dentro, eres una persona completa y digna de recibir y no solamente de dar. Así, cada vez que te animas a meditar, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, es precisamente cuando tu cambio sostenible está teniendo efecto en ti, en ti personalmente, en tu interior, y eso tiene luego el efecto en el mundo exterior. Así, anímate a meditar, a integrar la meditación en tu día a día y no solamente una vez a la semana, no solamente durante cuatro semanas, no solamente durante tres meses y otra vez lo dejas, no, año tras año, estoy yo también meditando a diario. Os deseo un maravilloso día y os saludo desde mi corazón. Hasta la próxima vez. Chao, chao. Chao.